¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Misión cumplida? ¿Toda la semanita? Bien, toda la semanita y ya sabemos que por ahí lo hemos escrito, por ahí lo hemos puesto, como decía mi amiga ahí en el frigidez, para acordarme de toda la semana. Y como ustedes piden y piden y yo trato de lo que puedo hacerlo, me han pedido que haga un resumen. Porque una persona me dijo, mira, tal día no pude estar y quisiera hacerme un recuento y así yo voy a tener papelito y lápiz para... Así que por lo general, cuando hacemos esta actividad, el último día después yo hago el resumen. Así que una persona me dijo, yo ya estoy con papel y lápiz. Bueno, pero primero veamos su palabra, veamos qué es lo que nos dice para después ir al resumen. Y el Señor nos dice en Lucas 4.4, Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra de Dios. ¿Te acuerdas las tentaciones? Cuando estaba en el desierto, 40 días de ayuno, que no había comido nada. ¿Qué es lo que hace Satanás? Tentarlo. Y lógicamente que sabe que tiene hambre. Entonces le dice, mira, convierte estas piedras en pan para que te sacies. Y él le contesta, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, hermanito, eso es lo que tenemos que tener claro. Nuestro cuerpo necesitamos alimentarnos, pero no solo de eso vive el hombre. Y hoy día sí, está viviendo solo de eso, por eso estamos como siendo animalitos, haciendo nuestras cosas, nuestra voluntad, sin pensar en el otro. Nada de espiritual, nada, no. Ver para creer, además un cuento. Así que, hermanito, esta palabra de Dios, tengámosla siempre en cuenta. Muchas veces para las ayudas, la ayuda social, para dar de comer a los demás. Sí, vamos, ayudemos. Y cuando tú pides ayuda para alguna obra, para algún grupo, para los retiros, para poder apoyar a personas que no pueden pagar, ayudarlos. Pero, ¿y qué obra? ¿Qué le han de comer? Sí, comer espiritual. Me tocó. En la Fundación Luz del Mundo, que en Paz Descanse, en Paz Descanse, pedíamos donación. Mucha gente donaba para que se pudiera hacer obra de la fundación, que era anunciar al Señor en todo Chile, en las radios, en todo. Gracias a ellos estoy aquí también yo. Bueno, y mucha gente no, pero sí también mucha gente sí. Así que, ojalá, hermanos, cuando te pidan ayuda para hacer alguna obra en lo espiritual, recuérdate que no solo de pan vive el hombre. Bueno, y cortito, vamos a hacer el repaso. Día lunes será el día del lavado y le pedíamos al Señor que nos ayude a lavarnos de todo nuestro sobrismo y vanidades. El día martes, día del planchado, le pedíamos al Señor que nos ayudara a planchar nuestras arrugas del prejuicio, para que pudiéramos ver la belleza en los demás. El día tres, el día del arreglo, le pedíamos al Señor que nos ayudara a arreglar mi modo de ser, para que pudiéramos ser buen ejemplo para los demás. Después venía el día de la limpieza. Señor, ayúdame a sacudir los innúmeros de fallas que he estado escondiendo en mi corazón. A sacar todo eso escondido, Señor, a limpiar, a limpiar. Después el día viernes, día de las compras. Oh, Dios, dame la gracia de comprar sabiamente la felicidad eterna para mí y para todos aquellos que tengan necesidad de amor. A comprar amor, a comprar esa felicidad que es la única, no la felicidad de aquí, hermanitos queridos. Y día sábado, día del guisado. Ayúdame, Señor, a cocinar una gran olla de amor para servirla con el dulce pan de la bondad, hermanitos. Qué maravilla. Y día del Señor, que le hemos preparado nuestro corazón al Señor para que Él venga a vivir siempre. Así que, Señor, abierto nuestro corazón para que Tú seas el único Rey de Reyes. Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven, Tú, sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en Ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo Tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Amame, Señor, quiero recibir todo Tu amor. Ese gran amor que es para mí, ven, Tú, sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en Ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. El favor de Dios, tu corazón. El favor de Dios, tu también te abrí, ven y ámame, se norteыч içinayaAllah. Conцуo. El amor de Dios. Nem derechos cuando eres siempre al finhar shots. En el corazón de Dios. Rápido ver specialize santos por amor de Dios. Uf. Gracias por ver el video.